¡Wow! ¡Eso fue! ¡Wow! ¿Lo... recuerdas? ¿Hablas en serio? ¡No lo olvidaré nunca! ¡Ni en un trillón de años! No me sentí... excluido como antes y ahora... me tomaron en cuenta Sí, y hablando de eso, esto de viajar en el tiempo, ah... No te preocupes, será nuestro secreto, ¿ok? Ok Ok ¡Ok! Ojalá pudiera... la dirección ya te tiene en su archivo de hoy, Luis Está bien, lo merezco, solo hacías tu trabajo, y muy bien a decir verdad, quizás demasiado bien Y el manual del patrullero escolar segunda sección establece que uses tu uniforme Anita, vámonos a clase Quizás podamos almorzar un día, Jingli Quizás en Jerusalén, en el siglo I Pero Pedro, entraste a una casa de gentiles y hasta comiste con ellos Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos Tal como descendió sobre nosotros al principio Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros Cuando creímos en el Señor Jesucristo ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para estorbar a Dios?